¿Cómo está Priscila? Muy buenas tardes. Nosotros en el Centro de Concepción, porque como ya se lo habíamos anunciado en TVU Noticias, hoy hay una marcha que fue llamada por la CONFET, por supuesto, como ya es tradición, está siendo apoyada por integrantes del Colegio de Profesores, también por los estudiantes secundarios y por supuesto por aquellos que pertenecen a las diferentes universidades de nuestra zona. Como ya es tradición y como ya se ha hecho durante mucho tiempo, esta marcha comenzó en Plaza Perú, hasta ahí se congregaron los diferentes actores para recorrer y pasar por diferentes lugares de la ciudad de Concepción. Eso sí, esta marcha tiene un recorrido distinto durante esta vez y también pudimos ver, estaba convocado para las 12, pero a diferencia de otras oportunidades se mostró alguna descoordinación porque se fue variando el recorrido que no fue el mismo que se había anunciado en un principio. Por supuesto que los motivos son los mismos por los que los estudiantes vienen marchando desde el año 2006 y tiene que ver con la calidad de la educación. Nos contaban los integrantes del Colegio de Profesores que también piden la desmunicipalización y por supuesto dicen que el proyecto de reforma a la educación ingresado por la presidenta Michelle Bachelet no es satisfactorio. Nos comentaban ellos también que al parecer no había muchísimas expectativas en este nuevo gobierno porque había sido ella quien en el año 2006 también se había enfrentado con el movimiento estudiantil sin dar ninguna solución. Yo les invito a que a continuación revisemos algunas de las declaraciones que pudimos captar durante esta mañana en lo que es la segunda marcha por la educación acá en Concepción. Tenemos una alta coincidencia con el mundo estudiantil en tanto estamos luchando por el fin del lucro, por el término del copago, por el término de la selección y nuestra bandera de lucha de la desmunicipalización y de la carrera profesional docente son elementos que nos hacen poner de nuevo de relieve como una forma de visibilizar nuestras demandas. Los estudiantes secundarios tenemos más que claro que lo necesario para cambiar esta educación son los cinco ejes que nosotros hemos planteado. La desmunicipalización, el fin a las pruebas estandarizadas, la gratuidad en la educación, la democratización de los espacios educativos y la TNE gratuita durante los 365 días del año. Esos son los ejes principales que hoy día mueven nuestra movilización. Ahí revisamos entonces algunas de las declaraciones que pudimos captar durante esta jornada antes de que oficialmente partiera la marcha por los diferentes lugares de Concepción. Ya le decíamos que los temas que se están tratando, las demandas son básicamente las mismas por las que los estudiantes vienen luchando durante el año 2006. Por supuesto no deja de llamar la atención las críticas que se están esbozando contra el ministro de Educación y también algunas expectativas políticas que parece que no eran tales y porque ya lo hemos anunciado antes, por supuesto que estas marchas vienen desde el gobierno también del presidente Sebastián Piñera. Les estábamos diciendo que ha habido algunas descoordinaciones en lo que al recorrido se refiere porque inicialmente ellos iban a partir de Plaza Perú hasta Paicabí, iban a seguir por O'Higgins hasta Prat, llegando a Avenida Los Carreras para luego terminar en la Universidad del Bio Bio. Es un recorrido poco habitual porque bien lo sabe usted que siempre parten en Plaza Perú, hacen un recorrido similar y finalmente llegan a la Universidad de Concepción. Nos contaba el presidente de la FEC que esto había variado precisamente por un llamado que habían hecho los estudiantes líderes de la Universidad del Bio Bio pidiendo entonces que la marcha llegara hasta ese lugar. Nosotros nos vamos a mantener reporteando esta marcha. Por ahora todavía ni los estudiantes ni carabineros han entregado una cifra oficial de cuántas son las personas que están participando. Sin embargo, por lo que hemos podido reportear, es bastante amplia la adhesión que se ha logrado en Concepción. Un completo informe, por supuesto, en nuestra edición central. Priscila, buenas tardes.